Muy bien, aquí las primeras escenas de Ratti que se preocupa por Messi, Suárez que va allí contra el arquero, la pellizca de la cabeza y el gol avalado por la tecnología. Muy bien, un espejo de lo que puedo hacer, vas a temperamentarlo con carácter, con orgullo, tal vez sin la lucidez de su mejor estado. El que no va a animar, antes la genialidad de Iniesta, digo genialidad porque interpretó perfectamente después el recurso del taco, el gol en contra de Carlos Agua, a quien parecía. Estaba sentenciado. Pero aparte lo sintió el propio ecuador. No, el propio ecuador no ha salido. El público, el desarrollo del partido, todo esto lo rescata, esto. A dos minutos de los 45, ¿no? Correcto. Inmán, un brazo, el ángulo. Vos dijiste que si te prestaste atención el gol de Inmán, en la vuelta a mitad de cancha, acá se tira, Suárez. Tira, sí. Va al trote. Inmán, cuando hace el gol de Tirolí va al trote. Las controversias a veces del fútbol, también hay que estar en el fútbol, con Inmán que con un segundo tiempo confuso, tomar malas decisiones, que se me radica de disipar el suelo de nuestro gol. Exactamente. Sigan, cuando vean en todos lados el gol de Inmán. Los goles.